A esta hora, la policía continúa buscando al responsable de arrollar esta madrugada a una mujer de 60 años que intentaba cruzar la avenida Park Gardens en San Juan cuando fue impactada y tristemente resultó gravemente herida. El conductor huyó de la escena. Conectamos con la compañera Maribel Meléndez Fontán para una actualización en directo. Buenos días, Mari. Grande, amigos de hoy día, Puerto Rico. En una información acabada de confirmar por la policía, la señora María Reyes Morales falleció mientras recibía atención médica en el centro médico de Río Piedras. Esto como consecuencia de los golpes que recibió tras ser impactada grupalmente por un vehículo mientras intentaba cruzar la avenida aquí en Park Gardens en Río Piedras. El impacto fue de tal magnitud que su cuerpo fue lanzado a 85 pies de distancias. Y a esto ahora me acompaña el teniente José Pérez, negociado de patrullas de carreteras de San Juan. Gracias por estar con nosotros. La información acaban de recibirla. Correcto. Se comunicó la gente que está en el centro médico y nos manifestó que el doctor confirmó que la dama falleció. Ella recibió diferentes golpes debido a este impacto que recibió. Sí, correcto. Fue lanzado a 85 pies del lugar, una persona mayor, gruesa, y lamentablemente a consecuencia de los impactos, de los golpes que recibió, perdón, falleció. ¿En qué área específicamente fueron esos golpes? Bien, cuando llegamos al lugar había sangre en el pavimento, una herida abierta en la cabeza, que entiendo que fue lo que le debió haber ocasionado la muerte. Esta señora estaba comprando su desayuno en la panadería que queda al otro lado de la avenida. ¿Ya estaba a punto de llegar a la acera cuando fue golpeada, impactada por este vehículo? Sí, correcto. Ya prácticamente la dama había cruzado los primeros tres carriles, fue impactada en el carril ya llegando aquí a la acera, y fue lanzado a 85 pies del lugar. ¿Usted utilizaba un andador? Sí, la misma se valía de un andador, y lamentablemente, pues, falleció. ¿Este vehículo ha podido ser identificado? Entienden ustedes que tienen una descripción del auto. Es un auto pequeño, entendemos que es color oscuro, azul o negro. Hay una evidencia que se recopiló en el lugar, y estaremos verificando ese dato. Una fémina da fe del accidente, fue testigo. Sí, correcto. Las primeras unidades que llegaron al lugar, pues, la dama se presentó, dio la información, y ella manifiesta que ella presenció el accidente. ¿Qué dice respecto al accidente? El accidente, pues, la dama venía cruzando de la panadería, fue impactado por el vehículo, y el vehículo abandonó el lugar. ¿Ya tienen ustedes supinadas las cámaras, los videos de seguridad de los establecimientos cercanos? Ya nos comunicamos con la fiscal de turno, ella más adelante nos va a entregar los documentos para supinar, y el caso va a ser referido a la novedad de homicidio. ¿Usted tiene estadísticas de accidentes con peatones aquí en San Juan? Bien, actualmente, este año, solamente hemos tenido un accidente con peatón, que es este que nos compete ahora. Gracias, teniente, por estar con nosotros, amigos. Ya le escucharon. La policía estaría valiéndose de estos videos de seguridad para poder identificar el auto en el que viajaba este conductor, que luego de golpear, de impactar a esta fémina, se fue a la oída. Como escucharon, lamentablemente, falleció hace unos minutos mientras recibía atención en centro médico. Es la información que tenemos para hoy día Puerto Rico, Maribel Meléndez Fontana.